Buen día, saludos y bienvenidos al canal de Chinos TV. Previamente en el canal hicimos una revisión de la figura coleccionable de nuestro queridísimo Saitama, protagonista de la obra de acción y comedia One Punch Man y concluimos que a pesar de ser una bonita figura, es poco recomendables por sus críticos fallos de acabado y control de calidad, justificable en un bootlet. Y en la sesión de hoy tenemos el compromiso adquirido del episodio pasado que consiste en revisar y analizar una figura no oficial o réplica de Superman de su versión del videojuego Injustice Ghost Among Us, la cual es una copia casi exacta de la línea japonesa East Edge Figures. Con respecto a su empaque seré breve. Es una excelente copia del original, pero con un acabado lejos de ser excelente. Además de contar con la serigrafía del plástico translúcido en la ventanilla frontal, el cual es un detalle muy raro en este tipo de productos no oficiales y que nuestro amigo Capitán Garfio se digna replicar. Al sacarlo del empaque genera una sensación agradable y de cierta calidad. Además viene con un manual que no pocas veces incluye. A su vez es súper sencillo, un simple papel impreso. Este coleccionable impresiona a primera vista, fabricado con distintos plásticos de variada densidad y de cierta calidad. Sus articulaciones son sólidas, la del torso está floja. Su esculpido decente al igual que su aplicación de pintura y acabados, pero su rostro base o primario está deformado, el cual tuve que reparar en una pausa espacio-temporal usando métodos poco ortodoxos. Y así quedó la figura de acción y me sorprende lo bonita que es a pesar de no ser original. Como complementos tiene dos rostros de aspectos tensos o amenazantes y un par de manos abiertas. Un detalle a considerar es que aplicaron un pigmento con acabado metalizado en las botas, en su símbolo y en las zonas de hombros y trapecio. Y retomando el tema de sus articulaciones, considero que su ingeniería cumple. Me parecen sobresalientes las articulaciones de la rodilla, codos y entrepierna. Como punto negativo recargo los flojos del punto articulable del torso y que el juguete me transmite cierta sensación de fragilidad. Y a pesar de contar con más de 20 puntos articulables, su posibilidad es limitada y se siente rígida. Otro detalle cuestionable es la calidad de sus movimientos de las hombreras, cuello y cabeza. Un elemento conceptual importante para Superman es su capa. Esta se compone por tres segmentos unidos de forma simple. Y siendo honesto, se nota la baja calidad del plástico y se percibe frágil y quebradizo. Sin embargo, es una buena reproducción en tema de... Para concluir y tratando de ser ecuánime, en mi opinión, considero que la figura es poco recomendable. A pesar de que me guste esta adquisición, su poco elemento negativo deben de tomarse en consideración. Primero, el plástico con el que fabricaron la capa, el torso y la cadera se sienten quebradizos. Segundo, algunas articulaciones están super flojas, en especial la del torso y el sistema de doble articulación del hombro lo percibo mal aplicado. Y tercero, y por experiencia, sé que los pigmentos y pinturas metalizadas envejecen muy mal, además de ser prospenso a dañarse fácilmente por la fricción. Desde un aspecto personal, este coleccionable me parece genial, porque desde niño le tengo cierto afecto al personaje. Si eres fan de Superman, con un presupuesto limitado y que te agrade el bricolaje y las restauraciones, esta figura la debes de tomar en cuenta. Desde hace días y luego de revisar esta figura, surgió la idea de realizar un análisis especulativo acerca de una controvertida pregunta. En un combate singular, entre Superman y Saitama, ¿quién ganaría? Y para la próxima semana publicaré dicha secuencia audiovisual y contaré con la ayuda y opiniones de seres muy queridos que al igual que yo, comparten el gusto por el friquismo. Y sin más que decir, se despide su servidor, Chinos TV. Y si te gustó este contenido, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Y chao, chao, chao.